hola qué tal chicos cómo están en esta ocasión es un vídeo muy especial porque porque después de mucho tiempo de juntar y de ahorrar y de gastar mis ahorros por fin voy a enseñarles lambernic win 600 esta consola lleva casi un año en el mercado y pues pueden ver está totalmente sellada y no se diga más vamos a abrir yo quería enseñarles con las manda aliexpress y aquí pueden ver que me la mando con la segunda y sobre todo con su caja si me la mandaron esta consola me costó 6 mil 200 pesos aquí lo voy a poner la verdad es que ya está bastante más barata que hace un año cuando salió incluso rivaliza ya con unas pues consolas un poco más baratas y pues creo que se me hizo una excelente idea traérselas en estos días de hecho aquí puede ver el case que me dieron muy parecido como al de una nintendo switch la verdad está bastante bonito y por fin tenemos lambernic win 600 que esto ni siquiera se consola se considera una consola retro esta como tal se considera más como una laptop o como una pc gamer portátil entonces pues nos diga más vamos a abrirla de hecho pueden ver que es una caja que no trae nada solamente pues tiene el logo de ambernick y wow que hermosa de hecho pues aquí nos dice que reminder y pues nos da unas como que recordemos ahí que hacer como ponerlo como rebotearlo ahorita ahorita vamos a checar más vamos a ver que trae la cajita de acá que creo que es su cargador si así es aquí viene de hecho pueden ver que hasta se ve muchísimo más premium que las anteriores consolas y pues trae unos audífonos de regalo trae su cable de carga y su cuadrito aquí está todo muy bonito muy padre y ahora si vamos a la consola que hermosa se ve incluso trae aquí como un para poder abrirlo wow que bonita consola de hecho trae como unos hay como un pequeño polvito pues supongo que del viaje pero aquí ya tenemos la ambernick win 600 es una consola muy grande de hecho yo la compré como el color blanco pero es más como color crema como que está muy bonita y de verdad se siente muchísimo más premium que las consolas normales que trae pues ambernick acá pues ya saben su instructivo ambernick win 600 y su mica de cristal templado en pantalla y pues eso sería todo chicuelos ahora si pues vamos a pasar a abrirla un poco más de seco y pues si tenían dudas de el case así se ve el case totalmente pues pues es el tamaño indicado para su ambernick está bastante bonito y pues vamos a ver las especificaciones rápido de esta pues computadora consola de ambernick y bueno chicos vamos a empezar con las características pero aquí pueden ver que es muy diferente a cualquier otra consola que hemos visto en el canal primero diciéndoles que dos tipos de procesador que viene con esta consola el 3020e y el 3050e este es un poco mejor la verdad si se ve y se nota la diferencia más en los juegos tanto que el 3020 ya no lo venden están ya pues prácticamente utilizando el 3050e para estas consolas y es el que trae la que vamos a reseñar hoy su CPU es un AMD Athlon Silver ya vimos que es el 3050e de hasta 2.8 GHz su GPU es una AMD Raidon Vega 3 esto para las gráficas que pues a grandes rasgos es la consola más potente que hemos visto en el canal mucho ojo con esto ¿por qué? porque no se puede comparar ni siquiera con Steam Deck y ya existen unas mucho más potentes pero obviamente son más caras hasta el momento creo que esta es la más barata que trae Windows y pues vamos a verlas vamos a ver si en las que siguen pues encontramos algo tan barato por este precio memoria RAM de 8 GB de DR4 capacidad de almacenamiento 256 GB con MI2 SATA entonces esto está bastante bien porque trae muy buena memoria RAM y buena capacidad de almacenamiento su pantalla es una OCA de laminación completa IPS de prácticamente 6 pulgadas 5.94 pulgadas con resolución 280 x 720 esto pues es la resolución HD solamente se queda ahí no en full sistema operativo trae Windows 10 pero ojo soporta SteamOS esto lo vamos a ver más adelante tienen también conexiones en las Américas 2.4 y la 5G que nos ayuda muchísimo para streamear Bluetooth 4.2 y recuerden soporta aquí nos dice todo PC Steam Xbox 360 veremos si de verdad lo soporta porque ya que luego nos miente un poquito en ver ni con esto y pues esas serían las características y generales de esta consola y veremos si de verdad es tan potente o la más potente que hemos tenido hasta el momento en el canal y creo que primero pues vamos a ver su composición pueden ver que tiene los dos análogos abajo y la verdad es que se acopla bastante bien a las manos sus controles se ven muchísimo mejor que los normales tiene su botón Select Start Home el botón de Windows muy importante los análogos debajo se sienten muy parecidos a los de la Nintendo Switch en la parte de arriba pues vamos a ver su OTG también vamos a ver un USB una entrada USB 3.0 su ventilador y los botones L1 y R1 lo primero que nos damos cuenta es que si tiene como estas molduras para poder agarrarlo pues más muchísimo más fácil tiene esta es una de las únicas que he visto que tiene como su sello de Anvernic bien puesto se pone para que no andemos ahí abriendo a lo menso también trae sus bocinas de la parte de abajo y su jack de audífonos a los lados es muy interesante porque vamos a encontrar botones específicos para poner Gamepad o utilizarlo como mouse sacar el teclado en pantalla subir y bajar volumen y su botón de Power de hecho pueden ver los botones están súper metidos está muy bien eso para que cuando la agarramos de esta forma no los presionemos por accidente y pues creo que es una muy buena impresión de hecho yo traigo esta consola porque ya bajó muchísimo de precio y no se si sepan afortunadamente en México ahorita el dólar está bastante barato y acabo de encontrar esta consola en 5 mil pesos incluso mil pesos más barata de lo que yo la había comprado entonces creo que es una excelente oportunidad si quieres probar una de estas consolas pues que son más como PCs portátiles si pues no se yo más chicos creo que pues no puedo decir nada más ya vemos las especificaciones ahora si vamos a prenderla ahí está vemos el logo de Ambernek prende muy bonito la verdad es que la pantalla se ve bastante bien y una vez que la prendemos nos vamos a dar cuenta de que viene pues totalmente reiniciada hasta pues es el primer uso que le tenemos que dar y como es Windows pues vamos a tener que poner todas nuestras cuentas modificaciones todo lo que queremos hacer conectar la internet esto es precisamente pues como cuando te llega una computadora nueva y tienes que meter todas tus cuentas modificaciones pues tu nombre de usuario conectarse a internet vemos que ahí se reinicia alguna que otra vez esto pues para dar el correcto inicio de sesión para nuestra computadora y esto pues tarda aproximadamente unos 10 minutos máximo donde pues vas a tener que configurarla como tú quieras recuerda que viene con Windows 10 Home Premium preinstalado entonces pues es una computadora en todas las de la ley y listo chicos ya entramos pues al sistema primero nos da un Windows pues ya instalado nada más hay que configurarlo y pues aquí ya tenemos nuestra Anberni Queen 600 yo pedí la de 8 GB con 250 GB de memoria interna de hecho vamos al sistema para checarlo vamos a este equipo y aquí pueden ver 237 GB bueno pues ya saben que ocupa el sistema ese un porcentaje y aquí podemos ver pues bien las características vemos que trae exactamente los 8 GB el AMD Athlon Silver 3050e with Raydon Graphics y pues la hago en 600 de 8 GB de RAM con Windows 10 y pues bueno voy a trastear un poco con ella y les digo que tal se comporta espero que pues la verdad esté a la altura de por ejemplo la Steam Deck y pues no se digan más chicos voy a trastear un rato con ella y regreso a decirles que tal está y ya regresamos estuvo un buen rato trasteando con esta consola y de hecho vamos a desbloquearla para que ustedes vean pues que ya está totalmente diferente y pueden ver que ya le puse mi cuenta y todo y van a ver que está totalmente distinta a como la pusimos recuerden que esta es una consola totalmente utilizable como computadora que quiere decir esto que vas a poder descargar tus aplicaciones, tus juegos puedes ver internet, puedes descargar Office todo lo que puedes hacer con tu computadora todo lo vas a poder hacer con esta consola ¿por qué? porque trae Windows 10 y aparte de eso pues tiene bastante potencia para manejar muchísimos programas pues también puedes usar algunos de edición pues especialmente pues juegos pero vamos a ver que hace esta consola y como se puede utilizar muy importante en este video pues vamos a ver como se utiliza con este con Windows después vamos a ver como se utiliza con SteamOS y hasta el último con Batocera van a ser tres pruebas diferentes que le voy a hacer es un poquito largo el video pero espero que les guste y bueno vamos a empezar con la parte de los juegos pues de computadora ¿qué pasa aquí? ¿y cuál fue mi primer error? porque yo pues me aloqué y le puse muchísimos títulos que yo tenía pues ya un poco más pesados pero recuerden ya vimos un poco las características ya también les dije no es pues la computadora más potente para jugar estos títulos pero eso sí yo creo que es un paraíso para todos los indies prácticamente todos los indies corrieron bien y pues no tuve ningún problema tampoco para instalarle los servicios de juegos ya saben todos estos servicios y encarecidamente les digo que si tienen esta consola descarguen pues el Xbox y paguen su suscripción de Game Pass Ultimate ¿por qué? porque por 220 pesos me parece hasta ahorita puedes tener toda la librería de títulos y ustedes pueden ver cuáles tengo aquí instalados de hecho vamos a mi biblioteca y vean qué juegazos le pude poner nada más empezando o sea sacándola de la caja y pues configurándola Cuphead Dead Cell Dog Door que es nuevo Gears of War 1 algunos de Ninja Gaiden Horry el juego de las tortugas Ninjas Tiny Tiny King y Tunic pueden ver que son juegazos y que yo ya descargué y están totalmente en la memoria pero ahorita probamos un poco más y que pasa con Ambernic recuerden que también es una consola que nos da muchos está enfocada para emular entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a bajar también todos los emuladores de PC ojo si no sabes cómo configurarlos creo que aquí sí se les va a complicar un poco ¿por qué? porque no trae nada nada configurado tú todo lo tienes que hacer como si configuraras tu emulador en tu computadora y bueno chicos dicho esto pues primero vamos a ver cómo se comporta con los juegos en PC y después qué tal corren los emuladores pues vamos a empezar chicos como les vengo diciendo chicos vamos a ver bastante gameplay de juegos de PC y como pueden ver pues vamos a empezar por los juegos indie para mí es una PC gamer es una PC que les va a soportar prácticamente todos los juegos indie algunos ya no los grabé pero pude hacer correr Cult of the Land y hasta Day the Dire así es un juego muy muy nuevos por así decirlos que pues al ser indie no nos dan tanto problema con los procesadores con los shaders entonces se puede funcionar excelentemente bien y lo que les decía esta es una máquina que no es tan potente como un Steam Deck pero aún así nos sorprende corriendo varios títulos pues en gráficas altas o en gráficas medios pero que se ven excelente en esta pequeña consola y pues vamos a ver prácticamente todos los indies ahí vamos a ver alguno que otro que tampoco es tan indie pero creo que se entiende que esto es un templo para los juegos indie de PC de verdad se sienten bastante bien los botones alguna que otra vez el joystick lo sentí un poco un poco suelto pero por ejemplo aquí en el caso de Cuphead no tuve ningún problema con la precisión y los botones pues ayudan bastante bien se ve que pues también su composición es la de una PC y una computadora y se siente mucho más premium que las otras consolas que hemos visto de hecho pues por el precio la verdad no me hubiera gustado nada que se sintiera chava y se siente bastante bien y pues seguimos con los juegos vamos a empezar a subir un poco de nivel con la consola equipa de un web Rocket League que esto no es emulado esto no es Game Pass esto no es el Video Shield está corriendo literal desde nuestra consola así es esos son los gráficos que hay en el mismo juego no es nada emulado aquí sí nos podemos correr y pues viendo más que nada para enseñarles que las gráficas pues soporta bastante bien este título incluso otros juegos también en Discomo Ares no vamos a tener broncas para jugarlo recuerden todos estos está instalado en la consola gracias a sus 256 GB internos me dejó en ganar muchísimos títulos algunos tengo que borrar porque eran bastante pesados pero pues creo que queda bien en claro que este es un paraíso hasta el momento que les estamos dando para los indies y no podemos demeritar esto porque estos juegos indies excelentes como este Ares pero pues creo que vamos a subir un poquito el tono vamos con juegos un poco más pesados y bueno chicos aquí rapidísimo porque les digo que pues hagan la compra o bueno si les interesa y es más fácil que ustedes tengan el Game Pass para bajar los juegos ¿por qué? porque hasta el mismo Game Pass nos dice que juegos son compatibles incluso hay unos que si se pueden hay otros que no pero esto pues hay que descubrirlo como poco a poco la verdad es que esto es prueba y error y por ejemplo aquí vamos a ver que algunos como a Tale Game te dice que cumple con los requisitos mínimos estos la verdad no los recomiendo para nada ¿por qué? porque antes te dice que tienen requisitos mínimos te podrían pasar algunos problemas ahorita lo vamos a ver y pues hay otros como por ejemplo Among Us y juegos pues más los que te dicen esto debería jugarse genial van bastante bien están súper geniales y la verdad es que me gustó muchísimo entonces tenemos aproximadamente 437 juegos a elegir entonces ahí ya ustedes van a poder elegir el que quieran y checar si por ejemplo es compatible o no debería jugarse bien en este PC y pues obviamente los juegos más muchísimo más pesados no los vamos a tocar para nada ¿por qué? porque no van a ser para nada compatibles con este ya estamos viendo que no tiene tanta potencia como uno quisiera y por ejemplo pues Atomir Heart te cumple con los requisitos mínimos eso te van a ir por mi experiencia y por lo que estuve probando te van a ir muy mal entonces si tienen el Game Pass pues prueben con estos y pues aquí solamente para ponerles una prueba de lo que les decía este que dice Tecto Yomi cumple con los requisitos mínimos y al parecer pues va a correr muy bien nos deja entrar nos da esta bonita pantalla pero al momento de entrar se pasa ahí un glitch medio raro que la pantalla no la pone a la resolución e incluso no la pude cambiar no tiene nada para cambiarlo pues tampoco reconoce los botones entonces es una bronca que vamos a tener más seguido de lo que me hubiera gustado enseñarles bastantes títulos no reconocen los controles de esta consola y prácticamente todos los que te dicen que cumplen los requisitos mínimos no los van a a reconocer y prácticamente si tú tienes GOG que es esta tienda online que nos vende juegos para PC super baratos vas a tener problemas con estos títulos porque la mayoría no tenía o sea no sé si no tenía o se requitaron el soporte para los mandos en PC entonces pueden ver que aquí hace la actividad me deja correrlo porque le estoy picando la pantalla pero una vez que entramos no reconocen los controles y esto me pasó prácticamente todos los juegos de GOG aquí le voy a poner que plataforma es pero si ustedes no la conocían y si tienen varios juegos de ahí pues me temo que no van a correr y esto pues extiende también a algunos del Game Pass como es Trendy Tip tampoco reconoce los controles ignoro porque es este problema porque supongo estos si tienen soporte pero pues ahí habrá algún hack o alguien que ya haya despierto esto por lo mientras yo no puedo y vamos prácticamente a la mitad de este review con los juegos y pueden ver que a este juego te le gusta mucho quiero dejar que los agentes me llevan los nombres como son medio raros y me trabo vamos prácticamente a la mitad de lo que puede hacer esta consola y ya nos está dando varias sorpresas les digo varios juegos que el Game Pass agarran muy muy bien y se ven excelentes a veces cuesta un poquito jugarlos y de hecho se sienten leves bajones de Fremway pero nada que pues dañe nuestra experiencia de juego yo creo que igual aquí pues queda mucho la interpretación de ustedes si corren bien o no dejemos también en los comentarios como ven ustedes estos títulos yo por ejemplo aquí en Ninja Gaiden lo jugué excelentemente bien y dije esta consola está dando pues buenos resultados pero quise ponerle pues un juego más pesado que sería Ninja Gaiden 2 no Ninja Gaiden 3 y wow aquí fue donde yo no fui para atrás de verdad tiene mucho que ofrecer esta consola pueden ver esto vuelvo a repetirles no es emulado no es gaming streaming no es game paz es el juego que pues se instala en tu PC es el juego de PC totalmente y pues pueden ver que está corriendo excelente aproximadamente 50 60 todo el tiempo entonces creo que esta es una verdadera que soporta varios títulos por ejemplo del 2014 para abajo entonces tenemos un catálogo excelente de títulos que podemos correr mientras en temas de juegos de Xbox 360 pues no me tuve quedar con la duda de ver si agarrara y ojo agarra bien que era en el terreno de los jugables sentí que pues hay algunos bajos que no estén tan bien y la verdad es que los games no viven tan bien para los juegos de The First Steps on Shooter pero si es algo bastante grande por eso ya y en su juego algo que tu quieras es una locura hasta ahorita no lo habíamos visto una consola tan potente y que podemos jugar títulos pues hasta por ese celda en esta consola recuerden estas 8 ocasiones para PC no estoy emulando pero la segunda es la ocasión de Gears of War la ocasión de Minervaiden para PC y acabando un poco con Windows pues vamos a ver si de verdad corre el cliente Auto 5 recuerden GTA 5 salió en 2013 entonces pues más o menos si sigue quedando esto de lo que les digo y me estuve investigando bastante y al parecer todos los juegos del 2.14 para abajo son bastante jugables en esta consola entonces si quedaría pero pues pueden ver que está el controlador de FPS se me pudo poner hasta el final una disculpa y llega a 30 31 pero ahí bajó unos hasta de 25 frames esto lo deja pues en el estado yo diría de jugable solamente de jugable no es la mejor opción pero pues si te interesas a jugar GTA 5 lo pueden ver que lo pueden mover no es la mejor opción para jugarlo pero si es bastante jugable y ahora si que juegos no podemos jugar o que títulos pues nos van a dar bronca pues más que nada los triple A de esta época pues yo creo que ya más de 2015 para arriba nos van a empezar a dar broncas no me puedo ir sin probar God of War y pueden ver que pues es una gloria que lo corra la verdad que tan siquiera lo pueda mover lo pueda abrir pero pues no es nada nada jugable se quedan unos 10 15 hay visto algunas modificaciones que les dieron hasta un poquito como a 20 pero pues la verdad no no se puede jugar yo les digo es horrible jugarlo en esta consola y pues vamos a poner otro que no se ve tan pesado pero van a ver que tampoco lo agarra que sería el juego del gatito y pues Stray que pues vean tampoco se podría decir que tiene unas gráficas tan buenas pero pues si tiene unas gráficas pesadas que no van a correr en esta pequeña consola entonces juegos triple A muy pesados no va a agarrar ninguno y esto pues vamos a pasar rapidísimo al Steam OS pero ustedes se preguntarán que es Steam OS es el sistema operativo que tiene la Steam Deck por eso muchos dicen que pues es la competidora es la Steam Deck algunos hasta dicen que es la Steam Deck Killer pero pues la verdad es que no llega a un Steam Deck pero este sistema operativo es muy muy recomendable si tienes esta consola ¿por qué? porque le da bastante más estabilidad no tiene muchísimos procesos de fondo como en Windows entonces vamos a tener un ligero procesamiento en la consola incluso puedes poner muchísimos más emuladores y les recomiendo que si se van a dedicar a emuladores y lo quieren para eso utilicen el Steam OS con Emudeck voy a dejar más adelante un tutorial de cómo poner Emudeck y pues pueden ver aquí todas las plataformas que pueden correr y en este punto les voy a enseñar los emuladores en Steam OS y el rendimiento de algunos títulos no van a ser tantos como en Windows pero si quiero enseñarles la diferencia de correr en Steam OS y en Windows 11 ojo este sistema operativo no viene con la consola hay que ponerlo pero en la página de Amberley que también les voy a dejar abajo viene cómo hacer esto y déjenme decirles que yo he tenido algunas PCs ni siquiera han sido gamers y pudieron ver en algún momento en este canal que puse el Resident Evil 4 en la copa que tengo y ni siquiera corre en esta definición o pues a estos frames por segundo entonces pues podemos ver que este Resident Evil 4 HD y se ve excelente incluso pues yo pensé que más adelante se iba a trabar pero me sorprendió muchísimo ¿por qué? porque un PC me daba una pues una resolución más o menos un frame rate un poco estable sí pero no como corriéndolo con el Steam OS y aquí vamos a ver prácticamente todos los juegos que tengo en la librería que son poquitos pesados pero pues pueden ver que corren excelente y me fui a la parte de donde estamos en la aldea que es una parte bastante pesada entonces aquí incluso en los simuladores nos cuesta acceder le pueden ver que está corriendo al 100 y tengo un código para Resident Evil 4 que voy a dejarle al primero que ponga quiero el código de Resident Evil 4 para Steam le voy a regalar esta aquí así que pues pongan en los comentarios quiero el aquí para el Resident Evil 4 y yo se las voy a regalar en un mensaje directo bueno vamos a seguir con este pues review aquí pueden ver Bulletstone que aquí ya vi que si se ve más más este pesado este es un juego que pues debería correr bastante bien y ojo pueden ver que de verdad con el pues yo diría bien pero los frames de arriba no los marca que está en 2022 y si se sienten unos bajones pero yo a mi percepción no creo que se vea tan pues a unos frames tan bajos he visto juegos que corren a 20 fps y no corren de esta manera entonces no sé si fue algún fallo pues del contador de frames pero pues lo dejo a su criterio y que ustedes me digan si ven si si corre bien o no corre bien este juego porque a mi la verdad por todo este movimiento no parecía que está corriendo a 20 frames pero pues bueno lo dejo al criterio y lo dejé para que ustedes lo vieran otro título que me impresionó fue el de Lara Croft el primer Lara Croft de Square Enix se ve increíble ahí tuve un programa con el audio fue pues las únicas bancas que tuve pero la verdad es que corren bastante bien y pues para mi que yo jamás había jugado en PC créanme que es una experiencia bastante padre más porque pues tenemos el rendimiento de una PC pero pues con los controles ya integrados para llevárnoslos a cualquier parte eso sí vamos a tener broncas con la batería y esto se los voy a decir pues más adelante en puntos buenos y puntos malos dura bastante poco tanto que tuve que cargarla varias veces para terminar el review aproximadamente jugando en Steam OS y en Windows 10 nos dura dos horas la batería a lo mucho dos horas y media y esto les estoy diciendo ya es mucho tiempo entonces ténganlo bien en cuenta porque si es portable pero dura solamente dos horas la batería para un anciano como yo para alguien que pues no tiene mucho tiempo de jugar la verdad es que a mí me encantó porque pues son sesiones cortas de juego que se acoplan a mi estilo de vida pero si tú quieres algo más extenso esta no es tu consola si es bastante limitante en la batería y por último Batman Arkham City y que pueden ver que core excelente y créanme que para mí que pues soy gamer y que he visto la evolución de estas pequeñas consolas pues ya me vuela totalmente la cabeza que desde hace un año que salió pues ya tenemos este rendimiento en estas pequeñas consolas y pues por un precio la verdad no es tan elevado como pues se podría pensar más estando en México ¿por qué? porque esta consola cuesta aproximadamente 300 dólares y en México le llegan a dejar hasta 9 en 10 lo que la dejaron en su momento ya la podemos conseguir en Aliexpress como yo a 6 mil o hasta en 5 mil pesos mexicanos entonces para tener este rendimiento y correr bastantes juegos creo que pues si es una consola que llega en este rango bastante buena y veremos si por ejemplo Lodin Pro puede llegar a este nivel costando prácticamente lo mismo pero pues nos enfrentamos a una computadora que totalmente hecha y derecha con Lodin Pro que pues es una consola con Android y tiene sus características diferentes y ya para terminar con los juegos de PC pues tenemos una variedad extremadamente grande imagínense pues jugar Portal en esta consola también varios títulos como Team Fortress o sea la verdad es que yo no pensé que pudiéramos jugar tantos títulos tan buenos de una consolita y pues también por el precio que pagamos creo que es bastante bueno pero ojo pues aquí ya les mostré muchísimos juegos de PC y ahora vemos que tal corre con los emuladores y créanme creo que si les va a gustar mucho esta consola tanto como me gustó a mi y ahora si chicos los palos que es este canal la emulación de videojuegos y ustedes se preguntarán por qué lo dejé hasta el final y por qué no lo puse en Windows porque haciendo varios prueba error varios formas varias formas de correr estos juegos encontré esta pues podré decir esa aplicación en este que se llama Emudec Emudec es una librería completa de todos los emuladores pues prácticamente disponibles todos en una sola aplicación solamente hay que instalar pasarnos de ellos y listo es súper mega sencillo nos da un rendimiento brutal incluso mejor que en Windows a mi parecer entonces vamos a correr consolas como el 3DS el PSP prácticamente en Full HD sin broncas y pues con diría bajones y bugs mega mínimos entonces les recomiendo encarecidamente que si ustedes tienen esta consola prueben el Steam y prueben Emudec vuelvo a repetirles más adelante en el canal pues no tardaré mucho les voy a sacar también un pequeño tutorial con Emudec para ponerlo que es tanto compatible con Steam Deck como con un 600 y nos da pues la capacidad de poder correr todas las consolas sin ningún problema y todo esto pues también funciona en el Touch cuando tienen que funcionar en el 3DS puedes correr juegos pesados como Mario Kart incluso algunos como Captain and Tove también agarraron puede que no los pongan aquí pero probé muchísimos chicos estuve mucho tiempo probando todos estos emuladores por eso me tardé tanto en sacar esta consola pero creo que si les va a ayudar muchísimo sobre todo si se quieren si la quieren para dedicarse solo en la emulación les recomiendo el Steam de Emudec algunos de estos pues títulos ya los hemos visto en consolas más baratas como la Retro y Pocket 3 pero crean que ver el Playstation 2 corriendo a 1080p es una cosa brutal y es una diferencia extremadamente grande en esta consola prácticamente toda la librería de Playstation 2 está pues incluida en esta emulación corren bastante bien se ven muy bien se escuchan excelente y como les digo tienen bugs yo diría que ligerísimo se pueden jugar prácticamente en todas las consolas en donde más bien la diferencia fue en God of War 2 le cambié la emulación lo puse en 1080 y se ve uff chicos se ve increíble recuerden esto es en Emudexel bueno me dieron un pedido pese a que no corría bien el Playstation 2 es porque en este año de salida ha avanzado brutalmente la emulación en esta consola llegando a este punto que pues ya podemos poder el Playstation 2 a 1080p sin ningún problema y bueno creo que las imágenes dicen todo se ve excepcional y si buscamos algo más pesado vamos a Intel y lo podemos ver Smash Bros de hecho pueden ver que en la parte de arriba izquierda o izquierda superior les dejé el contador de FPS esto también pues es una utilidad del Steam o es todas las utilidades que de ese Steam o es lo vamos a ver más adelante cuando pruebe el Steam que ya no falta mucho así que estén muy pendientes pero también el Wii lo vamos a poder jugar a 1080 sin ningún problema Mario Galaxy Super Smash Bros los juegos de Metroid estuve impresionado imagínense yo no he probado una consola tan poderosa y créanme que me cayó bastante bien esta Win 600 y si les gustan estos videos si les gustan estas consolas pesadas haré lo posible porque porque me gasté mis ahorros rompí el colchino dejé al 100 mis tarjetas de crédito para poderles traer esta y otras consolas pesadas para ver si a ustedes les gusta y si quieren ver más de estas consolas en el canal créanme que si me apoyan las voy a traer muchísimo más seguido incluso ya estoy viendo consolas más pesadas como la Aya Neo Pro también la GP de Win 4 entre otras entonces ya saben denle mucho apoyo para que tengamos consolas más pesadas y algo que les va a caer muy bien ustedes y a mi me cayó excelente fue la evolución del Xbox así es el primer Xbox esta consola lo pueden mover y pueden ver que está brutal en algunos juegos eso si no esperen mucho no esperen que corra absolutamente todos al 100 algunos como el nos van a dar problemas pero pueden ver que por ejemplo en los simpson gigan rom corre increíble y se ve muchísimo mejor que en el emulador de playstation 2 o en el del gamecube y ya sé también que con que backfoot day no es pues no es la mejor versión que tenemos de este juego pero pueden ver que también es pues una versión que tiene gráficos excepcionales y hasta el momento como les digo en el que no hemos tenido una consola que corriera este tipo de títulos y pues se puede decir que es la primera que corre xbox el primer xbox lo emula y lo emula bastante bien y a partir de equipos nos enseño estas consolas que tienen pues bajones de frame algunos problemas pero se pueden correr pues yo diría que igual quedan en el rango de jugables por ejemplo Halo se ve que está en 60 de repente baja en 40 a 30 no es nada que dañe totalmente la experiencia del juego pero si eres un purista con estos de los FPS pues creo que tampoco te va a gustar mucho y tus bajones a mi de créeme que pues no me importa tanto que tengamos un juego corredor que me importa es que sea jugable y en esta ocasión si lo es donde me sorprendió bastante fue en Wii U que corre muchísimos títulos pero ojo perdí la grabación de Zelda Wind Waker y esto en PC que aquí es el incomulador que les recomiendo que lo jueguen en PC porque pone un poco mejor y pues pueden ver que aquí se siente esta pesadez también más adelante vamos a ver el Batocera así que estén pendientes al canal si quieren ver una imagen de Batocera corriendo en esta consola que también es brutal y tendríamos pues prácticamente todos los juegos retos disponibles y nuestro Steam OS entonces podrías dedicar una partición directa para juegos de PC y otra partición pues alguna memoria para tu Batocera y bueno chocos con esto llegamos al final fue un video bastante largo una disculpa pero tenía que enseñarles todo lo que puede hacer esta pequeña consola y sobre todo que pues miren que vale su precio de verdad yo creo que si es una consola que vale lo que cuesta más si lo encuentran en una promoción de unos 5 mil pesos tendrían una excelente consola y pues vamos a ver gameplay de Playstation 3 de fondo y mientras les digo los puntos buenos y puntos malos de esta consola y bueno chocos vamos a los puntos buenos y puntos malos primero ya saben los puntos buenos es una excelente PC de entrada más si quieres alguna PC que sea portátil como de este tipo que ya trae controles que sea pues más para llevar de hecho hasta es una buena PC para usarla día a día con tus aplicaciones la verdad es que la recomiendo bastante es bastante portátil trae hasta su case yo por ejemplo me dieron su fundita y la puedo llevar a varios lados y se veía super bien algo que si tiene que tener en cuenta pues es que trae el dual boot y esto que es pues que podemos usar también windows y el steam os hay una forma de hacerlo yo la verdad lo intenté pero no pude supongo que me ganó el inglés porque no encontré forma de ponerle el dual boot pero es posible o si no puedes también utilizar en una partición windows y no tapé sino pues también puedes utilizar windows y también puedes utilizar steam os el que más te convenga dependiendo pues de lo que vayas a hacer con esta consolita y otra cosa que tienes que tener en cuenta que la compatibilidad con batocera e imágenes de linux de hecho esto lo voy a grabar aparte el win como ponerle emudec y me regalaron me mandaron para hacer review una imagen con batocera entonces también les voy a enseñar como corre batocera directo y pues ya no tendrías que ponerle algún boot o algunas cosas puedes usar batocera con esta consolita y puedes tener memoria aparte con títulos retro y esto pues se hila con el otro punto que es súper para emular hasta ahorita no había tenido una consola que emulara tan bien y fuera tan magnífica en lo que hace la verdad es que me gustó mucho me gustó ver bien que ya corría jugos de Wii que ya jugaron juegos de 3DS al 100 también los jugos de Playstation 3 que me volaron la cabeza no son todos eso sí pero la mayoría corren excelente y el último punto muy importante hasta el momento es la consola más barata que trae Windows y que podemos hacer esto ojo esto porque porque pues les digo que es la más barata porque todas las demás sobrepasan los 300 dólares incluso pues ya saben Steam Deck pues se supone que su precio de 64 GB es el de 400 dólares donde está 100 dólares más arriba pero obviamente tiene mejor capacidad aquí si tienen que pensarlo más por los precios de Latinoamérica que son muy diferentes a los precios estadounidenses porque suben los impuestos entonces puede llegar a valer incluso pues más que un Steam Deck si lo pues lo ponemos con los impuestos en México entonces tengan muy pendiente eso que pues yo por lo que sé hasta el momento es la más barata con Windows igual pues ya saben si ustedes ya saben de alguna verdad déjenlo en los comentarios y rápido para hacerle el video los puntos malos el ventilador se escucha horrible es el ventilador más ruidoso que he visto en estas consolas igual pues no hemos probado alguna con ventilador pero creo que va a ser una constante en todas estas consolas que usan Windows y que tienen más poder recuerden necesitan más ventilación no son como las Android que pues relativamente se pueden mantener pues secas y se pueden mantener pues más frías con algunas y pues con los posadores más pequeños entonces esto si está cañón que se oiga tanto el ventilador la batería que les digo que no dura más de dos horas eso tenganlo muy en cuenta porque a muchos les puede caer con un balde de agua fría que solamente dure dos horas entonces pues si dura bastante menos que por ejemplo un Nintendo Switch tampoco no tiene trackpads o sea como por ejemplo el Steam Deck para manejar la pantalla entonces todo es touch a veces no es la mejor opción si se puede cambiar al modo mouse pero no es lo mejor también algo que me saltó bastante fue que no tiene micro SD y es sentada para micro SD si trae una ranura para el USB pero pues no es nada bonito traer ahí el USB cargando y nada práctico porque quitarlo ponerlo quitarlo ponerlo entonces eso si me debieron creo que la nueva hay un modelo más arriba de este que está más caro que también un terabyte creo que si trae pero la verdad es que no lo encontré tampoco si si lo tenía entonces tenganlo mucho en cuenta y pues lo último la potencia si se podría decir que entre toda esta gama de PCs gamers se quedó como la más pequeña porque ya hay consolas muchísimo más potentes incluso que el Steam Deck recuerden que ya tiene un año en el mercado entonces creo que conviene si la encuentras muy barata o sea si la encuentras en un precio de verdad aceptable como los 5.000 5.500 pesos pero más de eso creo que ya no valdría la pena esta consola y bueno chicos eso fue todo por mi parte espero que les haya gustado el video y sobre todo que pues se lo hayan aguantado en estos casi 40 minutos que tuvimos en este video y pues eso es todo por el momento se despide su amigo Kale Retro Gamer recuerden es el primero que me ponga Kale Retro quiero mi código de Resident Evil 4 se lo va a llevar y eso es todo por mi parte hasta luego chicos Kale Retro